Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Si no os olvidéis del canal y vamos con otra misión de salvar al mundo En este caso es el sombrero de aluminio de revés que consiste en desplegar sombreros en una zona de pueblos fantasmas de más de 70 Es muy, muy, muy fácil, una misión bastante sencilla que la haréis nada más y nada menos que en una misión Pues bien, consiste en que tenéis que desplegar este tipo de sombreros y tenéis que buscar en este tipo de lugar, ¿vale? En pueblos fantasmas dais vueltas por todo el mapa y os dais los signos de exclamación, es lo más sencillo Lo que tenéis que hacer es ir por los signos de exclamación y conseguir este tipo de sombreros que estáis viendo en pantalla Estos son los sombreros que tenéis que desplegar, pues bien, una vez que ya hayáis desplegado por lo menos 4 en una misión Tendréis que ir a la segunda misión de pueblos fantasmas, podéis repetir la misma cuantas veces queráis, ¿vale? Sigue contando Así que como vais a ver, vamos a volver a coger otra vez la misma misión Y lo que tenemos que hacer básicamente es ya encontrar los 3 últimos sombreros señuelos Y ya podremos pues seguir avanzando en la historia de salvar el mundo Como vais a ver, aquí estamos ya encontrando los 2 últimos sombreros que nos quedan Y pues ya lo único que tendremos que hacer cuando consigamos este último sombrero Será terminar la misión que escogimos para poder hacer esta misión de los sombreros Así que nada más, esto es todo Espero que os haya servido de ayuda, espero que os haya gustado Dadle a like, compartidlo, suscribirse, activad la campanita Y no olvidéis de poner el código RAFITAFIFAHD en la tienda Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y como no, en la siguiente misión ¡Chao!